La ventaja como para abordar y tirar un sotro más cómodo, pero fue un buen avance de este equipo. A los gritos de encima, Chirano estaba con Vignia. Le preocupaba la posición de este hombre, de Bozichur. De Michelix. Le presionaba Marga. Zabaleta. Ganaba Bozichur, la sacaba de Michelix. Aquí la tiene Arturo Vidal. Lo que va saliendo con la pelota es Jari Medel. Ahí la tiene Medel. Ahí lo viste a Sampovi. Sigue Medel. Lo corre por acá el poder abuelo, Medel. A buscar la pelota del fondo estaba Te Michelix. Vignia. Zabaleta. Vignia. Sigue Vignia. Pastore. 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 Mirá de Pastore. Seguida con la pelota en Chile. Aquí la tiene Alexis Sánchez. Baja Pastore. Recupera Pastore. Sánchez. Pastore, cabra. Contra bien. Señor Argentina. Pastore. Messi. Messi. Lo va a encarar a Medel. Messi. 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 ¡Aguero! Que no alcanzó a Bader. Se le ha punteado a la meta, lo bajaba. Ha llegado el equipo argentino. Hacen muchas cosas, eh. Muy bien Pastore. La perdió. Envecinado. Recuperó. Y nuevamente fue por Messi. Messi ganadero. Es un muy buen partido. La otra también la pelota. Y le pone mucho ojo a la tenencia y a la profundidad. La pelota pasada del arquero Romero. Ahí la tiene el chiquito Romero, el arquero argentino.